Oliver Sone jugaría la próxima edición de la Champions League con gigante europeo. Buenas noticias para la selección peruana, Renato Tapia da importante reporte desde España. Todo esto y más en una nueva edición futbolera en el día de hoy. Bienvenidos a Gol Viral mi crack futbolero, vuelve a sonreír. Renato Tapia quedó listo para jugar con Celta de Vigo ante Rayo Válecano tras recuperarse de la lesión que lo dejó más de un mes fuera de las canchas. Renato Tapia volvió a la convocatoria del Celta de Vigo para el partido frente al Rayo Vallecano. Justo cuando había comenzado a ser determinante en el mediocampo del Celta de Vigo, Renato Tapia tuvo que lidiar con una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho y eso lo dejó fuera de los terrenos de juego por más de un mes, desde el 25 de febrero exactamente. Así pues, tras ser cambiado en el 12-2 frente al Cádiz por la fecha 26 de la liga, el volante nacional pasó por un largo proceso de recuperación y por fin está apto para volver a la acción. Eso también le impidió estar en la primera convocatoria de Jorge Fosati para los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. El futbolista de 28 años ingresó en la convocatoria de Claudio Giraldez, quien llegó para ocupar el lugar dejado por Rafael Benítez y tendrá la posibilidad de sumar minutos este domingo frente al Rayo Vallecano cuando ambos clubes se vean las caras en el Estadio Municipal de Balaídos, 7-0 PM, ESPN y Star Plus. En total fueron 4 partidos los que se perdió por estar lesionado, los triunfos sobre el Almería 1-0 y Sevilla 1-2 y la derrota frente al Real Madrid 4-0. Aunque con Benítez era indiscutible en el centro del campo, veremos si Giraldez le da su respaldo o esperará a la etapa complementaria para colocarlo como revulsivo en la medular, como a cualquier jugador que ha estado 4 semanas sin actividad. Lo más seguro es que el estratega de 36 años no lo arriesgue de entrada para evitar una posible recaída y lo lleve de a pocos. A pesar de que vencieron con autoridad al Sevilla en la jornada previa al receso por la fecha FIFA, Celta de Vigo todavía sigue complicado en los puestos de descenso y necesitan un triunfo sobre el Rayo Vallecano para empezar a sacudirse de esa preocupación. Los de Íñigo Pérez son rivales directos en la lucha por la permanencia y están obligados a sumar de a tres. Actualmente los célticos se ubican en la décima séptima casilla de la tabla de posiciones de la liga con 27 puntos, solo dos por encima del Cádiz, el último club en zona roja. En total registran seis triunfos, nueve empates y 14 derrotas, además de 32 goles a favor y 44 en contra. Recordamos que la última vez que enfrentaron a los de Válecas fue en diciembre del año pasado con un seudoro en el marcador final. En lo que respecta a Renato Tapia, esta lesión lo marginó de la última convocatoria de la selección peruana y no pudo estar en las dos primeras pruebas de Jorge Fosati frente a Nicaragua y República Dominicana. Pese a ello, su categoría no está en discusión y el entrenador uruguayo lo podría considerar para los amistosos de junio, pensando en tomarlo en cuenta para su lista definitiva para la Copa América 2024. En lo que va de la presente temporada, el exfutbolista del Feyenoord ha disputado un total de 22 compromisos oficiales con el Celta de Vigo, siendo 18 por la Liga y 4 por la Copa del Rey. Si tomamos en cuenta los números desde su llegada en agosto del 2020, registra 117 duelos jugados, dos asistencias, 32 tarjetas amarilla y una expulsión. Hoy por hoy no solo es un elemento clave, sino también uno de los capitanes del plantel. ¿Qué se le viene a Celta de Vigo? Luego de su duelo frente al Rayo Vallecano, Celta de Vigo volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite al Real Betis por la 31ª jornada de la Liga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el viernes 12 de abril desde las 12.00 al PM, horario peruano. Se disputará en el Estadio Benito Villamarín y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrila de canales de Directive, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Oliver Sone jugaría la Champions League con Histórico de Europa. Oliver Sone debutó con Perú, rápidamente escaló en la popularidad de Europa y ahora lo piden para jugar la Champions League. Oliver Sone ha vuelto a conquistar a todo el Perú. Sumando minutos con la selección peruna ante Nicaragua y República Dominicana, Jorge Fossati le dio su respaldo y el hincha su apoyo. Ahora, de regreso al Silkeborg de Dinamarca, la noticia gira en torno a su futuro inmediato con la Champions League como horizonte. Si bien Oliver Sone tiene contrato con Silkeborg de Dinamarca hasta junio del 2026, tal parece que el lateral podría salir mucho antes. Contando con 23 años, el sueño de la Champions League sería tangible y estaría cerca de disputarla luego que un gigante de Europa ponga sus hoyos sobre él. Con información de Isaac Montoya, el usuario de X con cuenta hoy Montoya reveló que Oliver Sone dejaría a Silkeborg y legaría a Anderlecht. Según una fuente del Silkeborg, el Anderlecht está muy cerca de fichar a Oliver Sone por 2M de euros. Otra fuente que también soporta la información es Omar Oré, comentando la noticia a través de su cuenta de X con el usuario Omiser Bombazo, la data acerca al jugador de Perú al club de Bélgica. Bombazo. Anderlecht ficharía a Oliver Sone por 2M de euros. Su carrera en Europa comienza a despegar. Recordemos que el último peruano que estuvo en la mira del Anderlecht fue Percy Liza. Defendiendo los colores de Sporting Crystal por ese entonces 2022, al final no pudo darse su pase. Un peruano que sí triunfó en la Liga de Bélgica fue Andrés Mendoza con las Brujas. Incluso llegó a disputar Champions League a lo largo de sus 5 temporadas en el plantel. ¿Cuántos años tiene Oliver Sone? Oliver Sone tiene 23 años pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la selección peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua. ¿Qué idiomas habla Oliver Sone? Oliver Sone habla de manera fluida los idiomas danés e inglés. Ahora, ante la exigencia de integrarse al grupo de la selección peruana, también se le ha pedido que apresure sus clases de español. No le hizo justicia al resto de jugadores. No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador. Y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. Pareciera una situación contradictoria, pero Fosati tiene sus motivos. El momento fue incluso mencionado por la prensa de Dinamarca, que estuvo muy atenta con el debut del defensor del Silkeborg. Lo que debería haber sido un día de alegría para Oliver Sone, y terminó siéndolo, tomó un giro extraño cuando el entrenador de Sone regañó a los fanáticos de Perú. Tras de una noche victoriana donde lo más importante es que Oliver jugó. Lo concreto y lo lindo es que Sone jugó, no vino. Vino y jugó. Me alegro por él, de verdad, que haya debutado, que haya sentido el cariño de la gente y que siga así. Este jugó como lateral volante por la izquierda, una zona que no le es del todo desconocida, porque ha jugado allí en Dinamarca. A su lado tuvo el apoyo de Alexander Callens, quien le sumaba confianza. Hoy estoy hablando con él un poco más en inglés, porque es su primer partido, le dije, juega tranquilo, que no pasa nada, que voy a estar atrás cuidándote, así que, nada, disfruta. Se comunicó en inglés hasta con los rivales. Nótese su reacción cuando intercambió reclamos inestendibles con un nicaragüense. El taco, pero la nota de Oliver Sone. La velada futbolística del viernes fue aprobatoria. Su misión será seguir adaptándose al grupo y a las indicaciones de Fossati, incluso cuando éstas sean para agradecer a la gente. A mí me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta. Pero remarcando que jugará por izquierda, el uruguayo dejó en claro que Advíncula y Polo son los amos del sector derecho. Hizo un buen trabajo, pero claro, cuando llega, le falta pierna izquierda para terminar. Porque si espero para ponerlo por derecha, tendrá que esperar el momento que no esté ni Advíncula. Oye, está Víncula y está Polo, que para mí son dos excelentes jugadores por ese sector. Por lo pronto, el nacido encoge Dinamarca, agradeció en sus redes sociales la oportunidad. Y bueno, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por suscribirte y seguirnos aquí en tu espacio favorito. Recuerda comentar en la cajita de abajo y nos vemos en la próxima Mi Crack de Gol Viral.